¡Hola a todos! ¿Qué tal y cómo estáis? Por fin llego, con retraso, sí, pero llego, para traeros el vídeo de mis favoritos de junio. Cada vez que lo pienso, alucino pepinillos. Ya estamos en julio, quedan cuatro días para mi cumpleaños y para mí, ¿qué navidad fue ayer? No sé, creo que llega una edad que el tiempo pasa volando, ¿no? En fin. Bueno, antes de que me preguntéis, por si me preguntáis, en los labios llego el Cherry Glaze de MAC. Con el dedo frotado un poquito. Y por encima, este gloss de Essence que yo no sé. Realmente es uno de los más usados en junio. Bueno, como veis recurro a él para todo, porque como todavía no he encontrado un labial en un tono nude que diga, ¡bah, me encanta! No sé, me veo fatal con todos. Quizás que estoy demasiado acostumbrada al rojo, o pues no lo sé, pero la verdad es que me cuesta un montón encontrar uno que me guste. Así que, miradme. Si queréis recomendarme alguno, yo soy todo oídos. Lo dicho, como no he encontrado ningún nude que diga, me flipa, pues recurro a esto, que es un brillito, tiene unas purpurinitas muy finas que no molestan ni nada. No notas el labio pegajoso, no... Es fácil, no sé, es muy fácil, muy cómodo de llevar. Y realmente me gusta un montón. Ya veis que lo pongo solo o lo combino. En este caso, el resultado es esto. Bien, continúo. Continúo con labiales ya. El otro día fui al maletín y digo, ¡ostras! Me había olvidado de este Double Touch de Kiko. Y me encontré estos dos permanentes. En cuanto a labiales potentes, este mes, aparte del rojo, obviamente, porque el rojo, no sé, ya sabéis que tengo una cierta fijación con el rojo, el que he estado usando ha sido el Cruella de Nars. Pero bueno, no le he dado tanto uso quizá como estos. A estos la verdad es que les he sacado un partidazo este mes, que vamos, los he amortizado este mes. El caso es que es un tono frambuesa. Y yo he hecho la prueba en la mano, me lo he puesto. Y he estado tres días con la mancha, ¿vale? Con una mancha como esta. Y no me ha salido hasta que no lo he desmaquillado con mi fásico. Me he duchado, me lavo las manos, los platos, en fin. He hecho la prueba. Es un tono frambuesa precioso. Y os comento. Es el Super Style 24 Color de Maybelline. ¿Qué pasa? Pasa que hay muchísima gente a la que este labial le sienta fatal. Es decir, a mí me aguanta todo el día perfectamente. Es cierto que cada par de horas o así, pues tienes que retocártelo, ¿no? Con el brillo que trae. Pero bueno, es de dos pasos, el color y el brillo, ¿vale? Pero hay muchísima gente que me ha dicho que este labial que no le aguanta, que se le reseca, que se le descama. No tengo respuesta para eso. El otro día hicimos una prueba, Carmen lo llevó a una comunión. ¿Qué pasa? Que le puso antes Carmex. Entonces, yo tengo comprobadísimo que a esto debajo no le puedes poner nada. Porque si no, realmente no aguanta. Yo creo que el labio tiene que estar súper bien hidratado y no ponerle nada antes. Si eso un par de horas antes. Pero no tengo realmente, no tengo explicación para por qué a alguien le funciona y por qué a otras personas no, ¿vale? Supongo que será, o sea, supongo no, es como todo. Una crema a mí me puede ir fantástico y a ti que me estás viendo, pues fatal. Bueno, ya lo he dicho, es un frambuesa espectacular. Me encanta este color y me encanta este Double Touch de Kiko. Los Double Touch de Kiko quizá me gusten algo más. Pues no sé, quizá por el olor, porque huele como a vainilla y los otros no, pero... Es este naranja precioso. Es un coral muy intenso. La verdad es que es un color para el verano impresionante. Y este tengo una anécdota, la verdad, con él. El otro día estábamos Keila y yo en un centro comercial y yo estaba en el parking con el brillo, también es de dos pasos, color y brillo, y estaba haciendo así, retocando. Y claro, un señor que iba en el coche se quedó así. Le dije a Keila, mira, este se va a pensar que tengo tanta puntería que me estoy pasando el naranja sin salirme. Pero después salimos a fumar un cigarro a las tres y Marieta, que estaba con nosotros, claro, me vio retocándome y me dice, ¡Joba, tía! ¿Cómo no te sales? Claro, nada, tiene una anécdota. Me hizo mucha gracia, ¿no? Bueno, en fin, que sí, que he recurrido a estos labiales permanentes. A mí me chiflan y me encantan. Nunca he probado el de MAC, los de MAC, creo que son los Pro Longwear, no estoy segura, que también vienen en dos pasos. Si alguien los ha probado, que me comente, que tengo cierta curiosidad por saber cómo van. Pero yo realmente, estos dos, para mí, cuando quiero algo que sepa que me va a aguantar todo el día, voy con muchísima confianza porque sé que es cierto, que esto me va a aguantar absolutamente todo el día. Tiene el pequeño inconveniente de que tienes que retocarte. Sí, pero bueno, en realidad tienes que retocarte con cualquier labial, ¿no? Pero vamos, es mucho más fácil de hacerlo con un brillo, que sabes que no te vas a salir, que con un lápiz o con un labial normal. Lo dicho, para mí, a mí me funcionan estupendamente. A Keila también le funciona, sobre todo este, estupendamente. Este no estoy segura si lo he probado o no. Y nada, lo dicho, me encantan. De hecho, pienso coger más colores porque... ¡Joder, los he estado probando un año! ¿No? Ya sé que me van a funcionar. En fin, prosigo. Bueno, vamos con color. He usado muchísimo, muchísimo este cuarteto de sombras de MAC, de una colección de Sabe Dios. Este yo no lo tenía y me encantaron estas dos sombras especialmente. Pero luego, este se lo compré a mi hermana Ivana. Se lo compré a Ivana, un besito para Málaga, mi compi. Y la verdad es que cuando me llegaron las sombras, aluciné. Me encantaron realmente. Os voy a hacer aquí una swatch. Os voy a swatchear. Os voy a poner aquí las sombras para que lo veáis. La que peor pigmenta, sinceramente, es la Malva. Bueno, yo tengo un orden que, en fin, vaya por Dios. Vaya, vaya. Bueno, esta es la Malva, que es esta. Esta es la doradita, que es esta. La siguiente es la Champagne, que es esta. Y la de aquí es la violeta, que es esta. ¿Vale? Quedan más o menos así. Espero que lo podáis ver bien. Estas dos del centro tienen un brillo espectacular. Para poner en el lagrimal o para hacer un look bronceado, como el que hice en el vídeo de Charlize Theron, van fenomenal. Esta, ya os digo, es espectacular, pero es que esta, la ves y la verdad no llama mucho la atención, pero es que parece realmente metálico. Y si mojas un poquito el pincel en el Fixed Plast, el efecto que dejan los párpados es absolutamente metálico. Es impresionante. Me encantan estas sombras. Se llaman White Weed, la Champagne. Belour, la Malva, que no pigmenta bien. Bueno, no pigmenta bien, no tiene tanta intensidad, obviamente. Es así una lavanda. La Malva, Twilight, que es la doradita que os comento, y la Inventive, que es la Malva. Yo no sé si están en lineal, si no, de eso entendéis más vosotras. Ya os digo, me encantan y he recurrido muchísimo, sobre todo para looks naturales a la Malva, ¿vale? En el párpado y luego cortando con la oscura o, en fin. Que le he dado un trote que no veas a este cuarteto. Y hace muchísimo tiempo que lo tengo ya, pero lo tengo, me lo pongo unos días, lo abandono. Y al cabo de un mes digo, wow, tengo esto aquí, qué guay, lo voy a usar. ¿Me entendéis, no? ¿Por qué pasa eso? Es decir que en el fondo somos unas avaras. ¡Unas avaras! Ay, señor, cómo estamos hoy. Qué pereza, chico, tengo, eh. Tengo que ir a trabajar y la verdad. Os voy a enseñar dos pinceles que le he cogido un gustillo que, vamos, increíble. Os enseño el 127 Luxe Sheer Chic. Es un pincel hiper suave. Es, no sé, no me esperaba. Estos vinieron, bueno, vinieron un montón de ellos dentro de la Soe We Back. Pero yo sinceramente no me esperaba que fueran así. Es decir, los ves y dices, qué monos, pero seguro que llega aquí y es como pelo de rata. No, para nada. Es súper, súper suave. Para aplicar el contorno, yo utilizo los dos. Este, os lo enseño, es el 109 Luxe Face Paint. ¿Vale? Es así recto, este es un poquito biselado. Es totalmente recto. Incluso este para tener el pelito tan corto es hiper, hiper, hiper suave. Cuando quiero un delineado, sí, cuando quiero un delineado me hago pla, pla. No. Cuando quiero un contorno mucho más marcado recurro a este porque me encanta. Incluso para difuminarse un poquito hacia arriba, para hacer looks un poco más agresivos. La verdad es que me encanta, me encanta. No sé, le he cogido, ya lo digo, le he cogido un gustillo a estos dos y basta que me obsesione con un pincel que al final lo utilizo para todo. Este, más que para el colorete, lo utilizo para el contorno también. Ya os digo, los utilizo los dos para contorno indistintamente. Por ejemplo, me lo he aplicado con este, ¿vale? El contorno con este. Y para contornos más suaves me encanta. Y este es una pasada. No han perdido pelo al lavarlos, no se han puesto, ahora sí están un poco guarretes. Es que al utilizarlos cada día los limpio con el, con el limpiarrochas de MAC. Y a lo mejor pues tienen algo de marrón. Pero vamos, han quedado blanquísimos. Mi hermana ha hecho unos jabones artesanos. Y claro, me dice, ¿qué hago con esto ahora? Y digo, no te preocupes, trae para acá que ya los uso yo. Y oye, la verdad, fue la mejor idea que pude tener. Porque como subí una foto a Instagram, e insisto, si no me seguís por Instagram ya estaréis tardando. Porque es donde más activa estoy y es donde os vais a enterar antes de todas las novedades. Bueno, que vamos, que lo usé en plan a ver qué pasa y realmente os subí la foto a Instagram y flipé por colores. Porque vamos, me lo dejó blanco, no, inmaculado. Los dos inmaculados. Bueno, lavé todos los oscuros y los blancos y la verdad es que quedaron estupendamente bien. Yo no sé qué le puso al jabón. No sé si es que todos los jabones hacen lo mismo, los artesanos digo. Pero vamos, me encantó. Y ya os digo, me han flipado estas brochas. Si no las habéis probado, el precio individual no lo sé. Si lo encuentro os lo dejo en la cajita de información, ¿vale? Junto con el resto de detalles que os puedan interesar. Pero vamos, son de Zoeva, no pueden ser muy caras y realmente me ha sorprendido muchísimo, muchísimo la calidad. Porque yo estaba un poquito quemada con las brochas de Sigma, que son las que utilizaba yo hasta ahora. Y han empezado a hacer cositas raras. De hecho, una se me ha desmontado, creo que es la... No sé, es esta que se llama de color negro. Se me desmontó la virola del mango. Bueno, algunas pierden pelo, no sé. Están horrorosas, las blancas de difuminar están así abiertas. Y no tienen ni un año esas que me salieron malas. Pues no sé, en fin. Que sin punto de comparación, valen muchísimo la pena. Aunque cuesten 15 euros cada una, yo creo que valen la pena. Porque son una pasada. Y por último, os enseño esto. Este es un tratamiento de la casa previa. Es una casa italiana. Es de venta profesional. Pero vamos, la podéis encontrar en un montón de peluquerías. Es un tratamiento de queratina. Es un tratamiento rellenador. Tiene colágeno. Huele a coco. Bueno, a mí me huele a chupito de coco. No sé. Esto. Esto no. Esto huele para comérselo. No sé, huele bien. Esto huele a chupito de coco. A mí me huele a chupito de coco. En fin, vaya por Dios. Lo he dicho. Es un tratamiento que... Te lavas el pelo con su champú. Está compuesto de champú, mascarilla, tratamiento, bifásico y serum. Si no me equivoco. Creo que son 5 productos. Si no me equivoco. Lo más caro es el serum, que son 16 euros. ¿Vale? Para ser un serum de marca profesional capilar no me parece absolutamente nada caro. Pero bueno, como siempre os digo, lo de low cost os lo dejo siempre a vuestro criterio. A vuestro criterio. He flipado. Me dijo Carmen, esto es mejor que el botox. Y yo había probado el botox. Que por cierto, os tengo que hacer un vídeo. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero es que este mes me cuadran todos los cumpleaños juntos. Incluido el mío, que es el sábado. Y la verdad es que no puedo. Entre una cosa y otra os prometo que es que no sé ni como tengo tiempo de... No sé. En fin. El caso es que me cogí el tratamiento rellenador y el serum. Lo notas en el primer lavado. Yo creo que podéis ver el movimiento que tiene mi pelo. Y aparte del movimiento que tiene, de lo suelto que está, de lo poco que pesa, de lo ligerito que está, es súper dócil. Si lo llevo para aquí, va para aquí. Si lo llevo para aquí, va para aquí. Lo que he notado es que el pelo queda súper suave, muy manso, mansísimo. Es decir, lo puedes llevar a donde tú quieras. Es súper dócil, súper fácil de peinar. Y una vez que está peinado, yo veis que tengo cresta. O tupé, llámale a X. No tengo ni laca, ni gomina, ni absolutamente nada, como podéis ver. ¿Vale? Nada. Así me aguanta el pelo hasta que me lo lave. O sea, el peinado aguanta, que es una pasada. Os prometo que hacía siglos que no me sorprendía con algo así. Desde el Botox. El Botox me flipó, porque te deja el pelo súper liso, súper bien. Nada encrespado. Me encantó. Pero es que esto, para utilizar todos los días, la verdad es que vale muchísimo la pena. Yo no compré el tratamiento completo, solamente compré el tratamiento, el rellenador, que se utiliza como una crema suavizante, ¿vale? Yo me lavo el pelo con mi shampoo, me pongo esto, le doy con el secador, nada, un minutito y me lo aclaro. Y luego en húmedo le pongo un poquitín de esto y en seco otro poquitín. Y oye, me queda el pelo fantástico. Por si no lo sabéis, yo hace un mes era rubia platino. A mí me hicieron el pelo dos decoloraciones, no, tres decoloraciones, dos arrastres de color, tres retoques de raíz. Y me pusieron este tinte, que es, por si os interesa saberlo, es un tono más claro que mi pelo natural. De ahí que no se me nota raíz. Mi pelo es más o menos de este color. Porque yo quería tenerlo cobre, o sea, pelo rojo, pero si me lo ponía claro iba a parecer una zanahoria. En fin. Entonces tiene que ir aclarando y al tiempo. Entonces con todo lo que le he hecho al pelo, bueno, lo raro es que no esté calva, pero tengo el pelo estupendo. Es cierto que en esta parte de aquí, aquí, sí que tengo las puntas un poquito quemadas. Pero de momento no quiero cortármelas porque estoy dejando que me crezca el pelo otra vez y no quiero volver a... O sea, si me saneo las puntas vuelvo al corto corto. Entonces no quiero ser corto, quiero... En fin, ¿me entendéis, no? Lo que estoy diciendo porque me estoy liando más. En fin. Bueno, lo que os quería decir, que con todo lo que le he hecho al pelo, aparte que mi pelo es, bueno, machote. Es un machote, es una pasada. El pelo está espectacular. Sí, está aquí un poquito reseco, sí, pero es que el pelo es una pasada. Una pasada. Sinceramente, si en vuestra peluquería habitual tenéis la oportunidad de que os laven el pelo con este tratamiento, pedídselo a la peluquera o al peluquero. Bueno, porque realmente yo creo que vais a flipar. Os prometo que me ha encantado. Esto creo que cuesta unos 12 euros más o menos y esto 16. Va, va por ahí. Precio venta al público, claro. Y he flipado, de verdad que he flipado. Los más usados, yo creo que hasta que me crezca el pelo y tenga el pelo completamente sano y haya ido cortando, 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 hasta dejarlo sano completamente, yo creo que es lo que voy a utilizar. Hombre, no son 3 euros de champú, pero yo creo que para la gente como yo, que tengáis así el cabello castigado, un poco seco, que lo hayáis sometido a un tratamiento así un poco fuerte, yo creo que os va a ir fenomenal. Bueno, y nada más, que como siempre para enseñar 4 cosas seguro que el vídeo dura 20 minutos, pero es que ya lo sabéis. En fin, que por cierto ya está secos los labiales. Aquí están. Una pasada, una pasada. Que nada más, me despido de vosotros. Por cierto, si no os habéis anotado el sorteo del labial de Maléfica, venga, venga, que queda poquito. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Tengo ahí varios vídeos en la cabeza y os prometo que estoy buscando las horas para poder grabaros, porque la verdad es que se echa mucho de menos. Es un poco raro estar aquí hablando con una cámara, pero luego cuando recibes los comentarios realmente es como si estuvierais al otro lado. Y ojalá, ojalá realmente estuvierais aquí enfrente. Bueno, pues lo dicho, que os mando muchísimos besos, muchísimas gracias a los nuevos, bienvenidísimos. A los de siempre no tengo palabras, algún día os lo podría agradecer, me imagino, o espero. Y que nada más, que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. Chao. Chao.